Música Hola amigos de Letante, espero que se encuentren muy bien El día de hoy hablaremos de la participación del Xeneise en la Copa Libertadores del año 2016 Hablamos el recuento de las acciones que vivió el club en esta edición Goles, partidos y llaves finales Sin más por decir, empezamos Boca inició su andar en el bombo 1 de la competición Y fue agrupada con Racing, Bolívar de Bolivia y el Deportivo Cali de Colombia Todos ellos en el grupo número 3 La jornada 1 nos trajo un Deportivo Cali contra el Xeneise Encuentro en el que ni el verde ni los argentinos pudieron imponerse Además de no poder marcar un tanto Dejando el encuentro en ceros para el verde y Boca La fecha 2 en esta ocasión del local no fue muy diferente Pues enfrentando a Racing, su compatriota tampoco pudieron sacarse ventaja alguna Dejando un marcador final en un 0 a 0 Que si bien no preocupaba tanto, 2 puntos de 6 no era el mejor inicio de escenario El siguiente encuentro ahora en la ciudad de La Paz, Bolivia De visitante y ante el Bolívar Inició con jugadas claras para la visita Pero al 27 del primer tiempo Saavedra marcaba un golazo desde afuera del área Para dar la mínima ventaja a los locales Bolívar estuvo cerca de anotar el segundo Durante la segunda mitad Y cuando todo parecía que el marcador terminaría 1 a 0 Tiro de esquina y al minuto 94 Carrizo Marcaba un pedazo de gol para poner el 1 a 1 final En la segunda parte de la fase de grupos Boca abrió recibiendo a los celestes del Bolívar En la bombonera Partido que se abría el 32 con un tanto de Fernando Gago El ex Real Madrid El segundo calla por parte de Carlitos A los 42 Y para la segunda parte Pavón marcaba el tercero a los 48 El descuento por parte de La Paz Llegó al 71 vía Callejón La penúltima fecha de visitante en el cilindro de Avellaneda Nos mostraba un flojo primer tiempo Entre la Academia y el Cineice Y que en la segunda parte Se definiría por un único tanto Para la visita de Nico Lodeiro Sumando de a 3 y llegando a 9 puntos De 15 posibles Para la última jornada Boca recibió al Deportivo Cali en Buenos Aires Encuentro que abría Frank Favra El colombiano Con un golazo a los 16 minutos de la primera parte El empate caía al 36 vía Casierra Un minuto después el mismo Casierra hacia el 2-1 Dándole la vuelta a los argentinos Pero el empate a 2 no tardaría mucho en llegar Pues al 37 Tevez remataba un balón suelto Y ya íbamos 2 a 2 Para el 47 anotaba el 3 a 2 Chávez para el local El 69 Cali se quedaba con 10 en la cancha Y de esa misma falta Tevez marcaba el 4 a 2 Al 78 Ojara marcaba el quinto Y esto ya era una goleada Para finalizar Sebastián Palacios Hacía el sexto Al minuto 86 Dejando a Oca como ganador Y líder de grupo con 12 puntos 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 Gracias por ver el video. Boca, ubicado como el sexto mejor primer lugar, se cruzó en octavos con Cerro Porteño en Paraguay, compartidos a jugarse los días 28 de abril y 5 de mayo, abriendo en Paraguay y cerrando en Argentina. La ida le abría a Boca el 28 con un cabezazo de Tevez, el segundo para el Chenay se caía al 59 vía Nicolás Lodeiro y el descuento del ciclón caía al 82 vía penal que cobraba Cecilio Domínguez. Cerro llegaba a la bombonera con una ligera desventaja, no tan pesada pero un equipo que no lo perdonaría se encontraba enfrente, pues al minuto 3 de la vuelta ya lo ganaba Boca con un tanto de Carlos Tevez vía penal, Rodrigo Rojas empataba el parcial al minuto 12 y para el 72 y 88, Pavón y Pérez respectivamente anotaban el segundo y tercero para dejar un global 5 a 2 y dándole el pase a cuartos a los argentinos. En esta instancia los de Buenos Aires fueron emparejados con Nacional de Uruguay en partidos a jugarse los días 12 y 19 de mayo, abriendo en Uruguay y cerrando en Argentina. La ida se abrió hasta el minuto 70 con un tanto de Frank Fabra y el empate uruguayo caía 5 minutos después con un golazo de Fernández, dejando la llave abierta pues un 1-1 final no daba ni quitaba ventaja a ninguna de las dos escuadras. La vuelta definiría quien avanzaba en la serie, la cual se abría al minuto 20 con un autogol del Cata Díaz que ponía en ventaja parcial a Nacional, seguido por una traba en el encuentro que duraría hasta el minuto 72, pues se rompía con un golazo de Cristian Pavón. Con este marcador nos íbamos a los penales, desde donde iniciaba Polenta marcando para Nacional, Díaz empataba para el Xeneise, Vitorino hacía el 2-1, Díaz empataba a 2, Fernández anotaba para el tercero de Nacional y Pérez erraba para Boca. Porra fallaba para la visita e Inzo Ralde también para Boca, pero Orión le atajaba a Romero y daba vida al Xeneise, Fabra anotaba y empataba la serie, Vitorino erraba en la muerte súbita y con un tanto de carrizo Boca avanzaba a las semifinales. Aquí encontrarían a Matagigantes independiente de Loaya que venía de eliminar a River en cuartos partidos a jugarse los días 7 y 14 de julio, abriendo en Ecuador y cerrando en Argentina. La ida con Boca, estrenando uniforme en la competencia, se abría con un tanto de Pablo Pérez al minuto 11, Cabeza se empataba al 61 y al 75 José Angulo marcaba el 2-1 final que sorprendía a propios extraños de un equipo novato en la Copa y eliminara parcialmente a los dos más grandes del fútbol argentino. La vuelta en la bombonera se empataba parcialmente al minuto 3 con un tanto de Boca, pero los ecuatorianos hacían el aguante y se plantaban en la dura cancha del Xeneise para empatar al 24 y poner el 3-2 global con tanto de Luis Caicedo al 48 independiente de Loaya hacia uno más y ganaba por 2-1 ya el parcial y el de ida, casi sentenciando la serie con un tanto de Brian Cabezas. Al 50 uno más de los ecuatorianos con un feo error de Orión dejaba solo a Julio Angulo que hacía el 5-2 global eliminando de fea manera y en casa a Boca añadiendo un penalti errado por Nicolás Lodeiro y un último gol de Pavón que llegaba a un gran nivel en este torneo, pero su tanto ya no servía de mucho dejando la serie 5-3 final. Si te gustó el video apóyalo con un like y suscríbete. ¡Gracias!